La ciudad de Popayán recibió a investigadores de Ecuador y Colombia en el primer encuentro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, organizado por la Red Binacional de Instituciones de Educación Superior, REDEC, presidida por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en la persona de su rector, doctor Hugo Ruiz. Hemos organizado un evento que nos permite ser más hermanos, donde no hay el cálculo político ni ninguna otra situación. Nos une la investigación, nos une el desarrollo tecnológico, nos une la innovación. El doctor Héctor Sánchez, rector de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca y vicepresidente de la REDEC, también destacó la internacionalización del conocimiento y la ciencia. Más que tener esa posibilidad de podernos encontrar y de poder compartir experiencias, es ratificar que el conocimiento no tiene fronteras, que la ciencia no está hecha para tener fronteras, está hecha para trascender. En este encuentro que congregó a investigadores de más de 50 instituciones de educación superior de Ecuador y Colombia, los académicos participantes llegaron con diversas propuestas para fortalecer proyectos a nivel binacional que beneficien a los dos países. Es precisamente aunar estos grandes esfuerzos que hacemos las universidades para provocar la movilidad, la vinculación y la investigación y el trabajo de redes, que mucha falta nos hacen. Y hemos podido establecer interrelacionamiento con otras entidades, no solo de Colombia, sino también de Ecuador. Y nos hemos enriquecido, digamos, con la información que están trabajando los grupos de investigación. Nos nace la inquietud o nos quedan muchas dudas, y eso es importante, que nos queden las dudas para en función de esas dudas poder ir avanzando, ir viendo en qué ámbitos podemos investigar. Durante la jornada que se desarrolló en dos días, se trabajó en función de mesas con ejes temáticos, como agrocadenas, biodiversidad, biotecnología, educación, energía, entre otras, de las que se expusieron conclusiones y recomendaciones. Me gustan estos encuentros porque crean los canales de comunicación que son indispensables para después poder crear canales donde se puedan mover bienes o servicios o productos, y puede haber una interacción más tangible. Hay que dar un paso hacia adelante en este trabajo de los grupos y de las instituciones para empezar a buscar relacionamiento con los sectores sociales y productivos, de manera que el conocimiento que se genera en las universidades se ponga al servicio de las sociedades y permita el desarrollo de las comunidades y de los países. El encuentro, además de la parte académica y de investigación, contó con espacios para la integración a través de la cultura, la música y la danza. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.